Es un boleto Es un boleto, blancho Un boleto de regreso a Lore Se va el martes Un viaje No se te ocurra volar a tratarme así Chancho Polaco Gracielito Vengo escuchando mucho esas palabras ¿Eh? De vos y de tu hermana ¿Qué reina se cree? Huey Long lo dijo Todo hombre es un rey Y el rey acá soy yo Yo no soy polaco, blancho Soy 100% norteamericano Nacido y crecido en el país más grande del mundo Y orgulloso de serlo Así que no me vuelvas a decir polaco ¿Qué vas a hacer por ahí? Yo lo creo ¿Hola? Blancho Blancho Cállense por favor Estoy hablando de ustedes No, no vamos a ir al rey porque lo digo yo soy el capitán del equipo Vamos a ir al Westside o al Gallup ¿Echo bien? Listo, 10 minutos de allá ¿Por qué haces esto? ¿A dónde te crees que va? No 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 No